Música 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 Vení, vení, te voy a preguntar a Rocío. Ella hace, ¿cuánto tiempo que hace Kai? Hace dos años. Dos años ustedes. Yo creo que va a ser una, tiene un potencial increíble, Rocío no tiene miedo a nada anda bárbaro, se desengancha, tira Baclu, la verdad, no sé, contanos que te parece el Kai? Es muy divertido, fácil y lo que más querés es que haya viento todo el tiempo. Música 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 Bienvenidos el día espectacular para Kai Luz, Sol informaciones, fotos, todo así que aprovechenlo. En la última fecha del ranking nacional la sexta de freestyle y la séptima de Kui. Música 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 incómodo con el kite, la condicion esta buena, medio chuspeado pero se puede tirar maniobra asi que el viento esta ideal La verdad es que recién cuando me metí o estaba pasado o me faltaba asi que mucho no probé, pero bueno es ir y matar en la serie, matar a morir P. Check it out